Saludos, hoy os quiero mostrar cómo poder escanear o, como denomina Windows, digitalizar un documento. Para hacerlo de forma fácil, lo que haremos será con el botón derecho ir a inicio, hacemos clic, nos sale este menú. Iremos al panel de control. Dentro del panel de control, iremos a la opción dispositivos e impresoras. Clic y nos saldrá nuestra impresora que tengamos instalada. En este caso yo tengo la mía 1HP. Esperamos a que las detecte. Está tardando un poco y ya está. Ya la tenemos aquí. Perdón. Bien, botón derecho. Si le damos con el botón derecho en el menú contextual, vemos que nos sale una serie de opciones. La que nos interesa es iniciar digitalización. Hacemos clic y aquí se nos abre este menú. Bien, podemos cerrar. Pues aquí, en el menú que nos sale, nos dice, por ejemplo, la fuente, en este caso nuestra impresora, el perfil. El que viene predeterminado ya podéis ver que es el de foto, ¿de acuerdo? Pues lo que haremos en este caso es hacer un clic para poder ver el del documento, que es el que yo voy a utilizar ahora. Es decir, aquí podemos crear un perfil, darle nombre y cambiar todas las características y una vez hecho guardarlo. Esto también es una opción muy interesante si tenemos que escanear en ocasiones alguna serie de documentos o fotografía de una manera predeterminada. Bueno, para este ejemplo yo voy a escoger documentos. El origen será plano. Le voy a dar blanco y negro. Y el archivo de salida, es decir, el formato, por defecto sale en JPG. Es un formato, digamos, estándar. Si hacemos clic, veremos que hay cuatro formatos de salida. El que hemos mencionado, pero después tenemos otros más. El TIFF es un formato sin pérdida. Es decir, si activamos este formato de salida, el archivo no tendrá pérdida. Está muy bien, por ejemplo, para escanear fotografías personales, ¿de acuerdo? Vamos a escoger en este caso JPG, porque es un formato estándar y va a ser el que la mayoría de vosotros podáis utilizar. Una opción que nos interesa es la resolución. Por defecto viene en 300. Podemos bajarla a 200, pero no os lo recomiendo. 300 está bien. Yo la que suelo utilizar es la de 600, porque tiene una relación calidad-peso bastante aceptable. Podemos aumentar más, como podemos ver aquí, hasta 1200. ¿Qué significa esta cifra? Esta cifra de 1200 nos está diciendo que los puntos por bugada son más y, por lo tanto, la calidad será mayor. Pero no debemos olvidar que también lo será su peso. Es algo que debéis tener en cuenta si queréis escanear un documento y enviarlo por email. El documento tendrá más calidad, sí, pero también pesará más. Así que a partir de ahí es algo que vosotros tendréis que decir por vosotros mismos. En brillo, en este caso, podemos variarlo a más o menos. Yo lo dejaré en cero. Y es muy interesante la opción vista previa y os voy a demostrar por qué. Voy a hacer un clic en la vista previa. En este caso he puesto un documento pequeño, por ejemplo. Y gracias a la vista previa nos vamos a ahorrar, por ejemplo, tener que escanear todo un archivo. Cuando en realidad solo queremos, mediante los puntos de anclaje, escanear este trocito. Como podéis comprobar, yo lo que quiero escanear es esta sección. ¿De acuerdo? Podemos moverlo, podemos cambiarlo. Pero con los puntos de anclaje podemos personalizar nuestra selección de escaneo. Bien. Con lo cual, toda esta zona gris no va a ser escaneada y, por lo tanto, será más rápido. Y también sería un espacio que pesaría y no me serviría de nada. Una vez que he escogido lo que yo quiero escanear y tengo claro la resolución y el formato de salida, lo que hago es digitalizar. Empieza con el escaneo. Y os diréis, ¿pero dónde lo guardan? Bueno, eso no lo dirá después. En realidad, lo que hace es una importación. En este caso, a la carpeta de imágenes. Así que empieza con el escaneo. Finaliza. Aquí le damos a siguiente. Y esta es una opción muy interesante. Hacemos clic en más opciones, donde ya podemos escoger dónde queremos que se nos guarde. Podemos examinar nuestro disco duro y elegir la zona o discos duros externos que queramos donde guardarlo. En este caso, en este caso, yo dejaré por defecto imágenes. El nombre de la carpeta. Nombre de la carpeta que podéis ver. Puede cambiar. Fecha de importación más el nombre. O nombre más fecha, etc. O solo nombre. Eso ya vosotros mismos. Y el nombre del archivo también. ¿De acuerdo? Igual. Nombre original. Nombre más fecha. Yo dejo activada. Abrir el explorador de archivo después de importar. Para de esta manera verificar que el escaneo ha sido correcto. Bien. Como los parámetros son los que yo quiero, le doy a aceptar y le doy a importar. Fijaos que no dice guardar. Dice importar. Ya lo veremos. Aquí está. Archivo JPG. Dimensiones 2350 x 1620 píxeles. Como podemos ver, la calidad es muy, muy alta. Doble clic y vamos a hacer una visualización. Este es un texto que he escrito con un simple polígrafo. Un ejemplo de cómo escanear en Windows 10. Si podéis ver, ni pixela, al menos en este tamaño. Así que es un escaneo limpio, rápido y que no tiene ninguna complicación. Pues nada. Ya hemos visto cómo podemos escanear un documento o una foto en Windows 10. Espero que os haya sido de utilidad. Que os haya bonito. Gracias. 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 Gracias.